La historia del pan en Serbia comenzó hace unas décadas en el Museo del Pan en la aldea Pechinsi en Voivodina. En el primer censo de la población de Novi Sad efectuado el año 1698, aparte de soldados y alfareros, también se mencionan 20 panaderos. Es interesante el documento original del año 1922 con el cual las autoridades de Novi Sad permitían a los propietarios del molino municipal de entonces exportar un vagón de harina a Hungría. El pan es el alimento más común en el mundo, el producto del cual no se ha saciado nadie hasta ahora. El pan, como se dice con razón, es un milagro, algo que tiene gran importancia espiritual, religiosa y cultural. El pintor serbio Sobodan Yeremis, llamado Yeremia, incitado por la idea de que el pan es algo común para todas las personas en este planeta, aunque por otro lado, cada pueblo tiene su propia historia del pan, fundó a fines del siglo pasado en la aldea de Srem Pechinsi el Museo Serbio del Pan. Al principio escribía su historia sobre el pan con pincel en lienzo. Pintaba el pan recién sacado del horno, el pan navideño, el de Pascua, el que se hace para la fiesta del santo, casi cada pan de los 100 tipos de panes rituales que existen en Serbia. Yeremia obsequió a su país un museo en el trigésimo aniversario de su trabajo como pintor el año 1998. El primer objeto para la colección lo consiguió en el año 1974 y después siguieron los años de viajes por las aldeas de Serbia. Visitó unas 700 aldeas y recogió más de 2.000 objetos etnográficos, desde los que se usan para cultivar la tierra hasta las herramientas para el procesamiento del trigo y maíz, así como los objetos para amasar el pan. Yeremia construyó todos los edificios en los cuales se encuentra la colección del museo y por eso podemos decir que el museo representa una obra de arte y que se renueva y modifica constantemente. Muchos de los objetos etnográficos no se conservaron. Yeremia lo hizo a propósito para que en los objetos queden las huellas de las personas que trabajaron con ellos. Así, por ejemplo, los arados fueron traídos literalmente del campo al museo, el desgranador directamente de la cosecha. Tal como lo imaginó, el museo representa una calle dividida en varios pabellones de la tierra, del pan y del cielo. En el pabellón de la tierra están expuestos los arados, las sembradoras, la carreta. Luego se pasa por el pabellón de las herramientas que se usan para la cosecha y allí se encuentra también el instrumento para la medición del trigo. La colección central de ese primer museo privado en Serbia es la exposición de los modelos de panes rituales. Los más numerosos y de colores más vivos son los panes navideños. En un grupo especial están incluidos los panes de Pascua, lo que se hacen para la fiesta del santo y los rituales que se preparan cuando estamos de luto. De los panes que las mujeres amasaban para diferentes ocasiones, el pintor Jeremia hizo moldes de yeso. En el museo están muy orgullosos de los moldes auténticos de dos partes del Neolítico de hace 8.000 años, descubiertos en una aldea en Serbia. El Museo Serbio del Pan es una oda a la tradición de las costumbres serbias relacionadas con el pan y también el resultado del largo trabajo de investigación y recolección de dicho pintor serbio, único pintor vivo que ha tenido una exposición en el Museo del Pan de Ulm. ¡Gracias!